Voy a cantar unos versos al pie de la arpa llanera Con mucho amor y cariño mi pensamiento se espera Esto de cantar real ya no me va corriendo en las venas Y es por eso que lo hago de una forma muy certera Mi comple es la proteína que va rompiendo barreras El paso de mi cantar no lo detiene fronteras Mi voz se irá remontando por toda mi patria entera Arriba nuestro folclor que viva mi Venezuela Jaleme el bordón cuariao maestro Alexis Ojeda Demuestre que su conjunto es la agrupación llanera Que lleva con gran orgullo esa resiedumbre plena Representando la imagen de una tradición sincera Me gusta cuando se canta la música de mi tierra Al son de los instrumentos de la primitiva escuela Sin nuevas tecnologías y con garganta cerrera Con sombrero liqui liqui y un par de botas vaqueras Yo quiero felicitar de una forma placentera Hermano Jesús Ramón, vergatario en su carrera Que lleve en su corazón nuestro escudo y la bandera Apoyando los valores de la música llanera Siga luchando y pa'lante por la misma carretera Demostrándole a su gente que usted si tiene madera Pa' defender el folclor de incondicional manera Dejando su nombre en alto arriba en la cartelera Aquí está Carlos Machuca el toque de diferencia Oiga mi gente el toque de diferencia Yo no me apuro cantando porque yo tengo paciencia Y cantando al pie del arpa me sobra la resistencia Siga dándole por ahí que no tengo diligencia Yo canto con mi sombrero pues me llena de presencia Y gracias al Dios bendito por darme la inteligencia Pa' sobrarme en un parrando cantando música recia Yo traigo de mi llanura estirpe estampa y esencia De aquel llanero genuino que se basó en sus creencias Y se basó en las costumbres esas que por referencia Identifican al llano marcando sus diferencias Buena soga buena silla y gran domador de bestias Cantante y compositor de esta música tan nuestra Complero improvisador de esos que alegran las fiestas Enamorando a muchachas con su verso a rienda suelta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.